mira mira si vienen solos vienen solitos perfecto esto fue solo un saludo y hubo gente soy black y 10 y estamos de regreso aquí en dragon ball the breakers y pues toca sacar a base de la freezer no les parece que estoy aquí en la aventura en la en la misión no explícita del juego de max era freezer llevo la skin naranjita todavía y se desbloquea en el nivel 60 y aquí estamos de vuelta en el mapa de toda la vida el mapa que comenzó todo vamos a ver cómo sale esta pinche partida o sea espero que no sea la gente vivida que siempre me encuentro pero bueno me encuentro cada jugador en este juego a ver y siempre suele haber algún civil mira dicho y hecho aquí está venga este no me sirve de nada y se muera venga el diálogo como siempre me gusta y hay más gente no parece que no vaya este tiene bolas no tiene lo que me beneficia porque como no tienen bolas me va a dar más energía bueno eso de decir no tiene bolas me suena raro pero bueno ahora y es una idea que hice guacho y tan lejos llega esto guacho buenísima también te digo con la puntería soy malísimo así que no espero darle a alguien al otro lado del mapa pero bueno aquí creen que tres hormigas puedan ganar un dinosaurio como yo nunca podrán ganar mis abandijas a ver tengo cuatro con poderes ya dos llaves encontradas una colocada me pusieron la no me la creo voy a pasar por la ciudad espero que haya algo todavía no sin antes romper la ve a ver nunca me gusta y por si acaso no vaya a ser que se vaya a terminar guiando y salga maliza mejor rompo la la ve rapidito me voy a la ciudad carbón dodoria vayan a observar por aquí y bueno vamos a empezar a observar las ciudades de lejos a ver si me encuentro un zurbio o un civil por ahí de preferencia un amigiano venga la maquina la máquina inmortal macho de verdad hay de ver a mira mira este otro a ver se come la tormenta venga para tu casa ah y se va con escudo y todo guacho de verdad hay de verdad se pone tal escudo o sea a ver no sé si la llave irá por ahí que estaba tan escondido me huele que sí me huele que la llave está aquí civil no sé dónde a ver podría quedarme a campear la de porque ya sé dónde va la llave el problema es que me queda la c y literalmente está toda la gente viva o sea están todos todos vivos todos gritos y coleando o sea a ver un cubito que no me interesa bueno creo que me va a quedar aquí campeando no me parece que este chico sea muy listo o sea no vale la pena ir a la c ahora mira mira si vienen solos tienen solitos perfecto esto fue solo un saludo venga te comes la explosión y ahora te vas a comer el spam a distancia o ya te vas tan luego no me voy a mover de aquí lo siento venga o ha hecho ya no queda gente esa máquina se me va que no me gusta para nada bueno cuál será el primero que conocerá él bueno será el primero que enviará el infierno siéntanse en la libertad de venir hacia mí mira ese mira ese ya cómo se va ay no me la creo bueno todo esto no tengo esferas así que doy por él me estoy creyendo para que abro la boca guacho nada no llego nada perfecto y se van para abajo carbón hijo mío por favor ve al deseo bueno gente esta partida ya fue perfecto me voy retirando con gusto apagando la grabación no mentira a ver esto todavía se puede el dragón me dio el nivel 3 perfecto puedo intentar esto todavía oye pero porque me vienen toda la gente ahora convertida o sea nada yo voy a hacer la cochinada de la de una partida anterior que hice voy a quedarme aquí a romper la máquina de una es que de verdad que de verdad porque viene todo el mundo junto o sea esto está haciendo es pre-made por esa organización que tienen o sea pero bueno yo soy el malvado black y voit 받고 están照 노� juan buena parece que nada está protegiendo la máquina no es as no 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 ni si no 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 está a romper de una o sea está toda esta gente viva o sea no no me conviene dejar la máquina para la nada y la voy a romper y ya está alguien viene a pegarme ahora me pongo a pelear pero de paso nada la máquina se rompe está perfecto ahora que venga el nivel 4 vaya hacía tiempo que le sucedía esto llegue muy pronto no crees vaya vaya pareces estar muy confiado en tu velocidad no es cierto epa venga pero dónde va este vividito o sea piensa que me va a comer el kamehameha y se demora como veinte horas o sea vaya tres de tus amigos se han escapado por favor donde quedó ese ánimo que con el que venían a pegarme o sea vaya hacía tiempo que no sucedía esto llegué muy pronto no crees vaya ya vas a escapar en la baliza mis poderes han aumentado el doble así que ya vete resignando un bajo y se van todos guacho venga daremos por terminado este juego si tú quieres daremos por terminado este juego si tú quieres venga y te voy a bailar la cara venga ay qué buena más de sólo a uno hermano pero bueno una partida es una partida y ya está así que espero que les haya gustado dejen sus pedazos me gusta suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau